Oído, pa' que sepa Linda melodía También me queda otra canción del Papa Rata Yo soy de Colombia pero vivo embobado por ti Y eso queda cerquita de allí donde tú me tienes loco De camino a la casa en tu sol y tu mente Definitivamente el que manda gente, el que manda aquí Por las callecitas de todos tus santos Baby, qué necesidad de ti Qué necesidad de ti Quiero ser tu hombre por siempre, baby ¡Exclusivo! ¡Exclusivo! Solo quiero ser tu hombre ¡Oh, la ranza! ¡Oh, la ranza! ¡Oh, la ranza! ¡Oh, la ranza! Si vos, no lo tiene nadie Baby, qué necesidad de ti Qué necesidad de ti Quiero ser tu hombre Por siempre, baby Qué necesidad de ti Qué necesidad de ti Quiero ser tu hombre Alberto, sobrino y alcorbi Ricky Flow pa' cuidarte Cuando viviante Basta en ven el emperador Basta en ven el emperador Que ni de vos Que se lo ha dicho en respuesta Pero que sí Hey, man, y pues Yeah Por eso quiero comer Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Y a la guagua Ese, 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 ese Salió sin querer ¿Qué le produ? Yo se lo he dicho Él etalo bien ¿Qué? Y sí Bueno, puro 66 Bueno, nos vamos muchachos Entonces nos vemos Rey de Rocha Nelson Velázquez luego